Hola a todos. En esta ocasión, haré un análisis a Piolín Poruelo, alias Orson, así que comencemos de una vez. Como siempre en esta clase de análisis veré las habilidades del personaje y demás, así que no perdamos más tiempo y empecemos. Piolín Poruelo es un personaje legendario de la granja, su descripción dice así. Es posible que no lleve mucho tiempo en este mundo, pero sabe reaccionar muy bien cuando se la quieren jugar. Su poder máximo es de 65371, su ataque de 2779, su defensa de 2843 subida es de 8982 y su velocidad de 204. Sus stats están bien para mi, tiene un ataque decente y una vida bastante buena para ser un Piolín ya que los Piolines son frágiles la mayoría de los casos, aunque es algo frágil, pero lo bueno es que es un personaje rápido. Tiene relación de amistad con cualquier Piolín, y relación de archienemigo con Babi Ticatztelo, teniendo 50% de ataque al golpear a versiones de los dos. Y su habilidad de líder por así decirlo se llama problema duplicado, esta consiste en que cuando un aliado pide ayuda, le otorga un 10% del medidor de turnos, y mientras este personaje esté en el campo de batalla los aliados que ayudan infligen un 5% de sus puntos de vida máximos como daño. Ahora pasando a sus habilidades tenemos su ataque básico, pajarito pequeñito, esta causa daño al enemigo y otorga un aumento de ataque a tu equipo, y por cada pluma que tenga, obtiene una probabilidad del 35% de pedir ayuda a un aliado aleatorio que golpeara con 35% de su ataque. Esta habilidad está bastante bien por la asistencia que puede llegar a causar, y por cada pluma es mejor, aunque el daño de la asistencia es poco, pero es entendible ya que si fuera más sería como el daño de la habilidad machacale del piolín original, así que está bien. Su primer ataque especial, sin cerditos que contar, esta causa daño al enemigo y pide ayuda al aliado con el ataque más alto, y este golpeara al enemigo con 50% de su ataque y otorga un aumento de ataque a los demás aliados. Esta habilidad me parece bastante buena, por la asistencia y el daño que causa combinado con la asistencia, y la recarga es muy rápida, por lo que esta habilidad está muy buena. Su segundo ataque especial, este causa daño al objetivo enemigo, y un 40% de daño extra por cada pluma que tenga, hasta un máximo de 120% pero pierde todas sus plumas. Esta habilidad es muy útil por el daño que puedes causar, a pesar de perder todas tus plumas no es tan problemático, porque las puedes recuperar con la habilidad que veremos después, así que está buena la habilidad. Su último ataque especial, apagón total, este causa daño al enemigo, luego por cada pluma que tenga pedirá ayuda contra un enemigo aleatorio o a un aliado aleatorio, que golpeara con el 50% de su ataque, pero pierde todas sus plumas. Esta habilidad está genial, por la asistencia que causa y más con el máximo de plumas, lo que equivale a la habilidad de ayuda múltiple de piolín, aunque pierdes todas las plumas pero no importa mucho, así que es buena la habilidad. Su habilidad de guerras de alianza se llama, viendo lindos gatitos, esta habilidad consiste en que los miembros del equipo tiene 10% más de stats, y cuando este personaje esté en batalla, todos los enemigos se consideran gatos. Esta habilidad es algo única, ya que hace que todos los enemigos se consideren gatos, por lo que puede ayudar con la habilidad que veremos después, así que está buena la habilidad. Su primera habilidad pasiva, plumaje temprano, esta consiste en que al empezar el combate y cada vez que un aliado ayuda, obtiene una pluma, hasta un máximo de 3, y piolín por vuelo tendrá más velocidad y probabilidad de esquiva que el porcentaje va cambiando por los tuneos, y por cada pluma que tenga el porcentaje será mayor. Esta habilidad sirve bastante para que el personaje tenga sus habilidades más rápido y por la esquiva como el piolín original, así que está bastante bien esta habilidad. Su última habilidad pasiva se llama instintos agresivos, esta consiste en que al principio de combate consigue ataque y perforación durante el resto del combate por cada gato enemigo, y este porcentaje aumenta por cada tuneo, además, los ataques que este personaje lance contra gatos y los de los aliados que ayuden a golpear gatos anulan los contraataques. Esta habilidad se combina muy bien con la de las guerras de alianza, ya que puede ser un counter pequeño al equipo de gatetos tristes y de los aristócratas, y además contra los aristócratas se podrán detener un poco los contraataques excesivos de dicho equipo, por lo que es buena habilidad. Ya termine de analizar a este personaje, así que daré mi opinión. Piolín por vuelo es un muy buen personaje, por la asistencia excesiva que tiene, el counter que tiene contra los gatos, y técnicamente es una versión mejorada del piolín original, por lo que es perfecto para un equipo de pura asistencia. Mi calificación final es un 8, 5, del 10, para ser un legendario que no tiene equipo es bastante bueno, y un buen personaje para conmemorar los 80 años de piolín. Bueno eso es todo, así que me despido, nos vemos en el siguiente video.